Hola amigos, soy César Porta de Casa de la Literatura y hoy les hablaré acerca de la organización y el registro de las imágenes retocadas correspondiente a la segunda parte utilizadas para el mantenimiento de la exposición permanente, intensidad y altura de la literatura peruana. Con el fin de tener un mejor alcance y manejo de recursos para el mantenimiento de la exposición permanente, intensidad y altura de Casa de la Literatura, una muestra que viene presentándose desde el 2015 y abarca diversas salas, los diversos equipos encargados las separaron en dos partes, reuniendo en el segundo grupo a los nudos Toda ciudad es un destino, revelaciones del mundo y caipacha. No existe un momento definido para el mantenimiento de imágenes retocadas, es una labor de atención constante ya que dependen de las incidencias que surgen en la sala tras el tránsito de los visitantes y su interacción con las piezas, así como el desgaste producido por el paso del tiempo, el sol, la humedad, etc. Además, consideremos que muchas de estas se encuentran fuera de soportes convencionales e impresas en diversos materiales, lo que hace necesario también un tratamiento particular para cada caso. En Casa de la Literatura, contamos con un protocolo de acción para estos casos desde el momento de la instalación de las piezas en sala. Es importante contar con recursos que nos den un punto de referencia de cómo deben lucir los espacios y las piezas en exhibición. Nos sirven los levantamientos digitales de la propuesta museográfica, que son planos con la ubicación y medidas exactas de los espacios y el registro fotográfico inicial al momento de finalizar el montaje. Los levantamientos digitales son generados por el equipo de museografía una vez que se aprueba el guión curatorial. En estos planos se ven medidas, se ven la cantidad de piezas, se define cuáles van a ser los formatos, cuáles van a ser los soportes. Es por eso que cuando se tenga que hacer estos cambios, se recurre a este documento que es el que tiene la pauta de la posesión de las piezas de todos los elementos en la sala. El equipo de mediadores de Casa de la Literatura, que se encuentra de manera permanente en las salas de exposición, alertan ante el primer signo de deterioro de las piezas a través de una lista de distribución con los equipos involucrados y envían una serie de reportes que dan cuenta del incidente. Para las imágenes retocadas, lo que procede generalmente es la reimpresión de la pieza, para lo que se acude el servidor de Caslid, donde están archivadas por año y exposición todas las imágenes generadas. En este punto, en conversación con el equipo de museografía, se puede aprovechar para hacer ligeras variaciones en la instalación de las piezas, ya sea con la utilización de nuevos materiales, así como el cambio de tamaños y soportes, sin alterar de manera considerable el aspecto general del espacio. Incluso si tras recientes investigaciones, recordemos que la muestra lleva ya varios años en exhibición, se encuentran imágenes con mejor calidad, se procederá a hacer un nuevo retoque para entregar un producto mejor que el anterior. La coordinación de la impresión se realiza de manera directa con el proveedor asignado y el trabajo de instalación, según la complejidad es realizado por el equipo de museografía o taller. Este paso a paso debe realizarse a la brevedad o más recordable del incidente para no afectar la experiencia de los visitantes en la muestra. También influye la necesidad de tener una instalación pulcra, siempre lista con buen aspecto visual para recibir a todos los visitantes. Es un trabajo de constante observación, siempre atentos a los detalles en el tema de las imágenes. Bien, ese es el video de hoy, espero que les haya gustado y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.